Bueno, Pitágora estaba un día en la playa dibujando en la orilla triángulo, rectángulo rectángulo es que un lado mide mide 90 grados ¿vale? y lo midió voy a sacar aquí la regla esta que tengo el metro de costura que tengo y voy a medir a ver esto mide 4, esto mide 3 midió esto y le daba 5 digo, voy a medir uno más largo lo dibujo más largo pero a mi no me cabe, así que lo que digo es igual y vamos, voy a medir esto esto mide 10 digo, esto mide 8 lo hizo el doble de grande esto mide 6, esto mide 10 y llegó a Naxágoras otro creo que había por allí le dije, Pitágora, ¿qué hace? no, aquí midiendo triángulo rectángulo y se quedó mirando así y dijo mira que cosa más rara, Pitágora si yo hago 3 al cuadrado más 4 al cuadrado tu fite, ¿eh? 9 más 16 25 pero es que si cojo el otro al cuadrado al otro lado y lo leo al cuadrado también me da 25 y se quedó Pitágora y dijo tía, que fuerte, ¿no? vamos a hacerlo con el otro otra vez y sale vamos a ver 6 al cuadrado vamos a hacer el cuadrado es 36 más 64 que es 100 y 10 al cuadrado también y dijo oh, 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 oh me voy a hacer famoso ¿por qué? ¿por qué? porque la vas a liar ¿quién dice que la vas a liar? tú, no o si tú dices que la vas a liar tienes razón y si dices que no la vas a liar también tienes razón ¿qué? espérate, espérate espérate luego llegaron y dijeron bueno muy bien ¿y cómo expresamos esto? y dijo bueno, a estos dos les vamos a llamar catetos ¿por qué? porque tú y yo somos catetos dijo cateto 1 cateto 2 y al otro la vamos a llamar hipotenusa ¿por qué? porque me gusta de nombre tengo una hija que se llama hipotenusa le voy a poner nombre de mi hija y dijo pues, es verdad que la hipotenusa al cuadrado se tiraron toda la tarde probando con todos los triángulos que podían rectángulos y siempre les daba siempre les daba y dieron pues esto tiene que ser verdad siempre es así siempre 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 pero dijo esa fórmula es muy larga y yo la gente la va a tener que escribir durante los próximos 3000 años vamos a resolverle un poco el problema y vamos a poner a la hipotenusa la vamos a llamar a un cateto B y a otro cateto C y la vamos a escribir así hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿cómo que te lías? si le pongo H al cuadrado igual a un cuadrado más B al cuadrado bueno me da igual y las letras el nombre que le ponga da igual sigue siendo lo mismo entonces dijo Pitágoras bueno eh se fueron una plaza los dos la plaza era un rectángulo y dijo vamos a ver Pitágoras si yo corro la plaza en diagonal ¿cuántos metros corro? espérate que me di la plaza la plaza mide 50 metros de ansio y 30 de largo ese fue Pitágoras y dijo G H que es la hipotenusa la diagonal de la plaza H al cuadrado es 50 al cuadrado más 30 al cuadrado 2500 más 900 3400 claro esto es H al cuadrado yo tengo que tener H no H al cuadrado voy a hacer la raíz cuadrada 58,31 metros mide se cogieron me fueron con el metro de este de Cocés y dijo tío 58 mide tío la has clavado como lo sabía dijo Pitágoras claro cuando tenían que hacer obra en la plaza si tenían que calcular cuánto había de aquí a aquí antes lo tenían que hacer midiendo ya no lo tienen que hacer midiendo ya lo pueden calcular sabiendo esto y esto saben esto con lo cual se ahorran un trabajo en matemática ahorran mucho trabajo pero cada cosa tiene su regla cada figura tiene su regla pero uno Protágoras que odiaba a Pitágoras mucho mucho lo odiaba mucho yo Pitágoras jajaja jaja jaja tú que eres tan listo te voy a decir lo que mide la hipotenusa y te voy a decir lo que mide un cateto a que no sabe calcular otro cateto listo que eres muy listo tú ríete pero seguro que Protágoras era así dijo quieto parado yo uso la fórmula a ver la fórmula E y digo bueno yo puedo usar la fórmula si me da esto yo cojo esto la hipotenusa 5 un cateto es 4 y puede salgar otro cateto se quedó el Protágoras tiñoso ahí que lo va a calcular Pitágoras malote esto es una ecuación pues el 16 pasa restando y queda que B cuadrado es 9 así que B tiene que valeter y Protágoras se ahogó en su propio odio ha podido hacerlo entonces para sacar para sacar la hipotenusa tú puedes copiar esta fórmula si te dan los catetos haces esto y si te piden un cateto y te dan la hipotenusa haces esto y ya está con esto calculo la hipotenusa y si te dan como aquí un cateto y la hipotenusa pues tú lo que haces es restar si te dan los catetos suma y te dan la hipotenusa resta sería 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado que resta es que sale de aquí la fórmula como está sumando pasa restando el cateto al cuadrado entonces para ahorrarte hacer todo esto lo puedes hacer con esta fórmula para calcular el otro cateto entonces lo que te van a poner es calcular un cateto calcular la hipotenusa que es fácil o calcular un cateto que en vez de sumar es restar estas dos bueno y esta la tiene que saber pero no sé si el profe si esta esta sale de aquí y esta sale de operai todo eso en absoluto les pones si el profe se supo